señoras y señores sean bienvenidos al último vídeo del día de hoy el vídeo nocturno en donde hablamos de un resumen súper rápido de las cosas que están pasando o de las noticias que surgieron el día de hoy es por eso que en este vídeo hablaremos de diversos temas y vámonos rápido para no demorar mucho y ustedes puedan ir a descansar amigos suscriptores lo primero que queremos comentarles es esto que salió el día de hoy una vez más una aerolínea verdad está en tendencias y qué pasó de qué se trata bueno se trata de interjet que tiene una deuda de más de 840 millones de pesos y hazlo ayudará a que no quiebre eso se pronunció el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente andrés manuel lópez obrador de acuerdo con francisco garduño comisionado del instituto nacional de migración la aerolínea interjet tiene deudas por más de cuando de 840 millones de pesos sin embargo el presidente andrés manuel lópez obrador manifestó que su administración actuará como lo sea necesario para que la empresa de miguel de miguel alemán verdad no quiebre y por qué porque obviamente esta es una fuente de empleo muy grande para muchas personas dentro de nuestro país obviamente y sería pues un duro golpe el hecho de que esta empresa se vaya a la quiebra entonces aunque no se dijo si el gobierno de méxico o el gobierno de la cuarta transformación va a pagar la deuda lo que sí se menciona es que ayudará como sea necesario verdad para que la empresa no quiebre no se dan los pormenores de de esto verdad acerca de qué es lo que va a hacer exactamente el gobierno de el actual presidente andrés manuel pero lo que sí es que bueno tratará de rescatar no de cierta manera no pagará verdad todo lo que debe sino que ayudará a conciliar los pagos para que no quiebre la empresa así lo anunció pues el día de hoy el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador que bueno está en toda la disposición de ayudar a la empresa a no quebrar por lo cual pues a mí en lo personal me parece pues una buena decisión no el hecho de ayudar a esta empresa para no quebrar y que muchos mexicanos no se queden sin empleo les digo la información completa aún no nos las han dicho lo que sí cabe destacar es que ayudará y no pagarán toda la deuda que sería un error bueno amigos suscriptores una buena noticia y es que oaxaca fue considerada la mejor ciudad bueno así lo dicen verdad ciudad pero bueno oaxaca en sí es un gran estado no muy muy grande bueno la cosa es amigos suscriptores que nombran a oaxaca como la ciudad mejor del méxico para comer esto que pues una revista especializada pues en viajes y gastronomía verdad que hace pues como un evento en el cual premia no en el cual se dan premios y demás a lo mejor pues de los viajes y de la comida gourmet pues el caso es que méxico fue posicionada gracias a oaxaca como el mejor destino gourmet así que pues en el 2019 según esta revista y según el premio que le han dado a oaxaca pues es el mejor lugar de todo méxico para comer tú qué opinas acerca de esto amigos suscriptores otras de las ciudades que obviamente se mencionaron o que compitieron por este título de la mejor el mejor destino para comer o el mejor destino gourmet dentro de méxico fueron pues puebla mérida san miguel de allende aunque bueno oaxaca fue la que al final se llevó todo todo este premio y bueno ahora es la capital oaxaqueña quien es otorgado como el ganador no de todo esto que es el premio a la mejor ciudad para comer en méxico déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios eres de estos lugares eres cercano o te gustaría en algún momento ir y probar toda la comida que allí pues dan déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios porque creo que el sazón es muy riquísimo banorte cierra filas con andrés manuel lópez obrador y se suma al proyecto de infraestructura así lo anunció el día de hoy el presidente del consejo de administración de banorte bueno ya se había anunciado hace algunos días o hace un dos días verdad por parte de este señor el presidente del consejo de administración de banorte a través de su cuenta de twitter él ya lo había escrito pero bueno el día de hoy se presenta como información oficial no que participarán en los proyectos entre la iniciativa privada y el sector público y se sumará al acuerdo nacional de inversión de infraestructura anunciado pues el pasado martes por el presidente andrés manuel lópez obrador del cual pues ya hablamos también escuchamos algunas de las palabras de slim y demás bueno ahí está amigos suscriptores solamente crear la noticia pues banorte se suma al proyecto ustedes como ven qué es lo que piensan qué es lo que opinan creen que este proyecto de infraestructura va a ser algo bueno para méxico o no va a ser algo bueno para méxico yo quiero saber tu opinión exactamente oigan otro tema el cual desde el día ayer quería tocarlo por distintas razones ya no pudimos hablar del tema porque se nos acabó el tiempo pero si quiero ver este tema el cual me parece muy polémico y es de rosario robles sabemos todo lo que ha pasado con rosario robles sabemos lo de la estafa maestra eso ya no lo vamos a hablar lo que sí vamos a hablar es que enfrenta ahora un juicio político y es que pues diputados senadores todo el mundo está en contra de esta señora pidiendo juicio político la estafa maestra eso sí hubo desvíos en 11 dependencias pero sólo rosario robles enfrentaría juicio político lo cual ya ustedes me han dado su opinión en la caja de los comentarios diciéndome que es un chivo expiatorio expiatorio perdón y que hay gente que no está siendo culpada y le están dejando todo el paquete a esta señora y yo opino exactamente lo mismo rosario robles ex secretaria de sede sol y seda tú es la única involucrada en el caso de la corrupción en el caso llamado la estafa maestra no que puede enfrentar un juicio político a pesar de que en el sistema se desvió los recursos públicos pues por 11 dependencias no 11 dependencias eran las que estaban implicadas dentro del gobierno de enrique peña nieto que hicieron estos desvíos lo cual para mí yo les dije en su momento que bueno que se estén aclarando lo que pasó en la estafa maestra que bueno que se estén haciendo investigaciones pero qué horroroso gobierno de méxico de la cuarta transformación que solamente se esté culpando esta señora cuando obviamente hay muchísima gente detrás ahí está también jose antonio mid a mí no se me olvida jose antonio mid a mí no se me olvida ese señor que tenía conocimiento exacto de lo que estaba pasando y no se me olvida enrique peña nieto que obviamente al ser el presidente de méxico cómo no vas a tener conocimiento claro que tenía conocimiento de esto pero bueno déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios crees que es bueno que solamente se esté ocupando a rosario robles y que además se le aplique un juicio político déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios toma nota dicen y anuncian estos nuevos impuestos para la ciudad de méxico antes de pasar a esto quiero decirles que también la jefa de gobierno ahorita lo vamos a saber ya habló y dijo ay no es cierto cómo crees no vamos a implementar ningún impuesto hay que recordar que hoy el presidente andrés manuel lópez obrador dijo en su conferencia maña negra que dentro de méxico en este año no se van a aplicar impuestos no se han implicado impuestos pero bueno del hecho al hecho hay mucho trecho dentro del paquete económico 2020 el gobierno de la ciudad de méxico consideró nuevos impuestos además de realizar ajustes al cobro de tenencia la cual pues sería como la del estado de méxico para evitar una evasión no o bueno hay gente que pues trata de evadir esto que está en la ciudad de méxico para que no les apliquen este impuesto lo cual será castigado el caso amigos suscriptores es que estos nuevos implementaciones pues según de los nuevos impuestos de la ciudad de méxico pues la jefa de gobierno dijo en el pastel lo están confundiendo no es cierto pero bueno también se anunció que habrá un cobro de impuestos por ejemplo a la venta final de bebidas alcohólicas para personas físicas y morales verdad en un 4.5% con el objetivo según de reducir su consumo miren amigos yo no sé o sea han estado pensando en implementar también no solamente impuestos a las bebidas alcohólicas también al refresco no o a las bebidas con azúcar lo cual es yo no siento que vaya a reducir el consumo si me entienden como que méxico ya está tan acostumbrado sobre todo en estos dos casos no en las bebidas alcohólicas y en las bebidas con azúcar creo que ya es parte del mexicano consumir esto obviamente atrás según ellos existe la posibilidad de que esto frenaría al incrementar estos impuestos frenarían el consumo de las mismas cosa que no va a pasar pero bueno hay que dejarlo ahí ustedes qué opinan va a haber este incremento pero bueno la jefa de gobierno dice no 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 habrá incremento de impuestos no claro que no eso fue lo que dijo el día de hoy después de que muchos medios de comunicación pues obviamente dieran la noticia y dijo que no habrá incremento de impuestos verdad al predio ni el agua ni otras cosas que se han manejado como las que ya comentamos hace algún momento ahora pues a quién le creemos a quién le creemos que primero sí que primero no que bueno ya no sabemos además el presidente dijo que no iba a haber incremento en ningún impuesto cosa que bueno no se está cumpliendo al menos en la ciudad de méxico no se está cumpliendo y bueno señoras y señores vamos a hablar porque diputados aclaran el supuesto aumento del aguinaldo vamos a ver porque yo en el primer vídeo les comentaba que muchos medios de comunicación verdad y un reportaje también una investigación había anunciado el hecho de que para el 2020 se iban a aumentar el aguinaldo pues salió el presidente verdad de la junta de coordinación política de la cámara de diputados mario delgado y aseguró que en el pastel que no es cierto que los legisladores del palacio legislativo de san lázaro no han aprobado un incremento del 50% en el aguinaldo para el 2020 aquí estamos en su cuenta de twitter yo la verdad ya no les voy a hacer caso a este señor porque una cosa es lo que dicen otra cosa es lo que hacen además escuchen escuchen nada más lo que él escribió es completamente falso que los diputados se aumenten en el aguinaldo aumentarán el aguinaldo la remuneración anual total 2020 será de un millón 148 mil 447 yo nada más se lo digo que bárbaro que todavía tengan el descaro decir oye no es cierto que estamos aumentando el aguinaldo pero si ganamos un millón de pesos no bueno es una cosa bárbara amigos los escritores ya nos gustaría a nosotros ganar un millón de pesos o mínimo 100 mil pesos cuánto gana un mexicano promedio en sus trabajos hay gente que realmente la pasa mal podemos decir que ganan 1700 1500 pesos quincenales 3000 de 4000 pesos al mes hay gente que gana eso cuando hay personas en la política que ganan increíbles sueldos y luego al año pues supera el millón de pesos y todavía dicen ay no no nos estamos oyendo el aguinaldo y tampoco estamos subiendo nuestro salario pues que más quieren no que más quieren pero bueno esa ya opinión completamente mía ustedes déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios y nos vamos amigos suscriptores nos vemos el día de mañana con más información sólo recordarles que hay una tendencia en estos momentos en twitter llamado vamos bien vamos bien pueden ahí poner el hashtag vamos bien y dejar también sus comentarios para que yo pueda leerlos verdad hay gente que está con andrés manuel lópez obrador diciendo que vamos muy bien en méxico hay otros que pues están en contra del gobierno de la contra de la cuarta transformación diciendo vamos bien entre pues signos de interrogación déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este vídeo rey también pues dime le crees a los diputados le crees a la jefa de gobierno de la ciudad de méxico ante tal declaraciones que hicieron esta tarde mi nombre es samuel santiago y nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo